Hoy en Sabor y Fusión vamos en busca de Rock and Roll, el primer y único restaurante peruano vegano y crudo del mundo. ¡Sigan! Hola amigos, estamos con Fernando Gómez, el chef de Rock and Roll, el único restaurante de cocina peruana cruda en el mundo. ¿Cómo está Fernando? Hola, un gusto. Gracias por invitarnos. Bueno, hoy voy a explicar un poco de la comida cruda, que hoy en día está creciendo mucho. Vamos a mostrar cómo hacer una pasta a la guancaina, pero al estilo crudo, todo crudo. Bueno, básicamente usamos esta maquinita, usamos el zucchini squash, ¿ok? Lo ponemos por acá y ahí, acá. Lo pasamos por acá. Esto básicamente es el tallarín que usamos para hacer el tallarín a la guancaina. Tenemos por acá algo que hacemos nosotros, que son hongos y pimientos rojos, que los deshidratamos. Se le ponen los hongos, esto le da un sabor increíble. Básicamente la salsa de la guancaina, se usa el ají peruano original. Y también usamos aceite de oliva, agua y usamos yeast flake, que es una levadura seca que ellos usan para suplantar el queso. Entonces le da el sabor al queso, pero no es queso. O sea, esto lo engorda. Ahí está, amigos. Miren, esta es la guancaina más nutritiva que hay en la faz de la tierra. De todas maneras. Mira, esto le damos unas vueltas así, que quede bien completo. Nosotros lo plateamos así. Esto, por más que coman un montón, nunca engordan. Al contrario, tienen más energía. Mucha gente se está cambiando de la comida natural, de la comida que uno va y come en un restaurante regular. Se está cambiando a lo que es vegan, gilasol. Y esto tiene la levadura que te mostré recién. Y un poco de cucurma, que es lo que usan mucho los peruanos también en Perú. Claro, para el caucao, el palillo. Esto viene a ser el queso rallado, que nosotros decimos queso rallado para la pasta. Bueno, esto es lo que ellos usan como queso rallado y sabe igual. Wow. Eso se pone queso rallado. Esto es algo nuevo para mí. Yo empecé a cocinar hace más de 20 años de la forma tradicional. Y poco a poco mi cocina está derivando a lo nutritivo, a lo balanceado. Porque creo que la razón de ser de la alimentación es darnos energía y no mandarnos a hacer ciencias. Completamente. Este es el plato peruano con un twist. Esta pasta está viva, está para arriba. No está muerta, porque no está cocinada. Toda la estructura, tiene estructura dentro de este vegetal que es la pasta. No está botando humo, pero desde acá estoy a medio metro y puedo oler la maravilla. Ahora Fernando va a preparar un ceviche peruano. Esto básicamente es un ceviche de hongos. Ok. Vamos a prepararlo. Esto es choclo peruano, original peruano, que también se pone en los hornos deshidratadores. Se deshidrata por una hora con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta. Se le pone un poco de eso. Se le pone cebolla roja. Cebolla roja. Y esta es la mezcla del ceviche que nosotros hacemos, que básicamente tiene ají amarillo, tiene aceite de oliva, una alga seca que se llama wakame. Wakame, sí. Que eso básicamente le da el sabor al pescado. Esto se le pone un poco y lo dejo que el hongo absorba el sabor del ceviche. Y le ponemos un poquito, esto es cilantro picado. Es una lechuguita romana. Lo presentamos así. Y ahí lo volcamos con todos los cubos. Bueno, y el wakame, nosotros le llamamos cochayuyo en el idioma natal peruano, no en el quechua. Ajá, sí. Esta que usamos nosotros viene deshidratada y la usamos para todo lo que necesita tener el sabor al pescado. Lo usamos eso, usamos wakame, usamos adame también. Y ese es el ceviche peruano de hongos que presentamos acá en el restaurante. Este plato es crudo, pero ustedes saben que lo han puesto en el, lo llaman en la máquina para deshidratar o el dryer. Y está a una temperatura un poquito más alta de temperatura ambiente, un poquito más alta. O sea que ustedes pueden tener su comida a una temperatura más alta que el frío. Bueno, vamos a probarlo. Miren, la misma técnica que utilizamos para la pasta. ¡Wow! Huele a queso. ¡Wow! Está buenazo, buenazo. So this dish is super popular. It's one of our best offering dishes to people. We sell out of this dish often and we have to constantly keep remaking all the ingredients. People love Peruvian, people love guanteína. Woody Harrelson loves to come here and that's one of his, he loves that dish. And also Susan Sarandon, she loves that dish. A ustedes que les gusta el dente, esto es crocante, es más que dente, es crocante, fresco, lleno de vida. Bueno amigos, ahora vamos a probar el ceviche. Todo es orgánico. We tried to make this seasonal dish, the mushroom ceviche, but people would always ask for it no matter what. You know, in the summer, in the winter, they didn't matter. They always want to have the ceviche, so it's now on the menu all the time. Realmente lo recomiendo. Ustedes pueden ver mi gesto de placer cuando estoy comiendo esta comida buena. Pueden ver las imágenes, pero no pueden probarlo. Para eso tienen que venir a Rock and Roll. Y acá Tere o Luis los van a atender con mucha simpatía. When you met Luis, you know, he's a well-known rocker in Peru. When you met him, how you fall in love? Because you are a beautiful family of four now. We met about eight years ago here in Manhattan on the Lower East Side at a rock and roll party. And we've been together pretty much every day. When you start to eat raw? It was about eight years ago. Luis and I, we were both vegetarian and we were moving closer to being vegan. And we started to explore different types of foods. We started studying nutrition. And we came across a raw food restaurant here in New York. And we fell in love. And it just started from there. When you decide to, you know, put this lifestyle, you know, positive lifestyle and open this restaurant. About six and a half years ago, Luis had started to study holistic nutrition. And the next year I took the same program. And we both, while he was taking the program, while I was taking the program, we were thinking of all the ways that we could be of benefit, of use, of a great service to our community, to our people. And we came up with to do a raw restaurant because we really both love going out to eat. We both love food. And there were no, there was only three or four raw food restaurants. There's now still only five in all of New York. And so we decided that we would do one. And we would do one with Peruvian and New Orleans flavors. We invite you all to come to rock and raw here in Manhattan in New York at 171 Sullivan Street in New York City. And we hope to see you soon. Gracias. Gracias.